La temperatura sube cada día en Barranca Bermeja y ni hablar de los rayos solares que golpean con fuerza la piel de cada ciudadano. La exposición excesiva puede ocasionar efectos que atentan contra la salud, por eso es importante atender las siguientes recomendaciones. Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja tenemos que decir que estamos en una época atípica. Esta época del mes de mayo es una época de lluvia sobre nuestra jurisdicción, pero lastimosamente el efecto viene cambiando. Ya uno ni se atreve a decir si está en época de lluvia o en época de sol. Lo que sí podemos decir es que los últimos ocho días, los últimos diez días en Barranca Bermeja ya ha estado azotado, digámoslo así, por un intenso verano. La temporada típica que se vive en el puerto petrolero ha generado exceso de calor. Más de 40 grados ha marcado la temperatura. Un intenso verano que se extiende una invitación a que la comunidad se proteja, a que la comunidad se hidrate muy bien, a que por favor usen ropa fresca, ropa ligera. A las personas que ven, tomarse sus medicamentos, lo hagan muy puntual, estar muy pendiente de los adultos mayores, estar muy pendiente de los menores, utilizar sombrilla o cachucha cuando se va a salir, en lo posible utilizar bloqueador. Dentro de las afectaciones por el golpe de calor están las náuseas, vómitos, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida, aumento de la temperatura corporal, inestabilidad al andar y mareos. Hemos tenido varios incidentes atendidos en diferentes puntos de la ciudad, donde las personas se quejan de un fuerte dolor de cabeza, de muchísima temperatura, de mucho calor, de mucho sofoco, como uno mismo lo dice. Entonces la invitación a que sigamos todas estas pequeñas recomendaciones y que tengan y prevalezca nuestro número de emergencia, el 607-670-70, por si tienen algún tipo de inconveniente o algún tipo de golpe de calor, inmediatamente nos den aviso. Nosotros los valoramos, los atendemos y si hay la necesidad, los llevamos inmediatamente a un centro asistencial. Este organismo de socorro indica que se debe mantener en espacios ventilados, aplicarse protector solar y reducir la actividad física en horas con mucho sol.